¿Cómo se prepara el Frente Amplio? ¿Cómo se preparan para negociar o con quién pueden llegar a negociar, teniendo en cuenta que el Partido Nacional ya anunció a los integrantes de la coalición? Sí, la calle anuncia y los dirigentes de otros partidos dicen que van a respaldar. Hay que ver si eso después se transmite en el votante. Esto hacia noviembre. Ahora, en cualquier caso, en el próximo Parlamento nadie tiene mayoría parlamentaria. Nadie. Por lo que todos destacó en el Parlamento, van a tener que acordar. En todo caso, un partido con 42 o 43 diputados y con 14 senadores, con 13 senadores, está en mejor condición que otros partidos que tienen mucho menos votos. ¿Podría llegar a negociar con Talvi, por ejemplo, como dijo Martínez ayer? Sí, sí, con el Partido Colorado, con el Partido Nacional, con el Peri, sin duda, sin duda. Pero en el centro, afirmó, hay que poner cuáles son las alternativas ante esta situación. Es claro que la propuesta que hace la calle es una propuesta complicada desde el punto de vista del futuro de la gente, del futuro de la vivienda, de la salud, de la educación. ¿Por qué? Porque proponen que sea el mercado el que regule. Y eso es un problema porque genera mayor desigualdad. Miren lo que pasa en Argentina, miren lo que pasa en Chile. Por otro lado, nosotros en estos 15 años generamos descontento, pero por otro lado demostramos que es posible construir igualdad, que es posible mejorar la situación de la gente. Estas son nuestras credenciales.